Estamos viniendo del sur de la provincia de Buenos Aires, cerca de La Pampa, de Pihué. Y el otro matrimonio que viaja con nosotros es de Guanguelen. Los dos somos de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuándo han llegado a la provincia de Jujuy? Llegamos a la provincia de Jujuy antes de ayer. ¿Qué recorrido han hecho hasta la fecha? Vinimos a Capital, a San Salvador de Jujuy, y después de ahí fuimos pasando por los pueblos intermedios, donde hay una reseña histórica muy interesante para la provincia de Jujuy. Pasamos por la quebrada de Humahuaca, que nos pareció un paisaje muy imponente y muy lindo, por otro pueblo intermedio que es... ¿Tilcara? Tilcara, eso, habíamos viajado en una ocasión anterior, pero no lo habíamos visitado. Nos pareció muy lindo el paisaje y muy lindo lo que es la... lo que se refiere a la población indígena que vivía en ese lugar, sí. ¿Y la quiaca? ¿Qué han conocido hasta el momento? ¿Qué les parece? Nos costó mucho adaptarnos por la diferencia de altura que tenemos con la provincia de Buenos Aires. Así que ahora nos vamos a quedar como para hacer un recorrido y después vamos a retomar hacia Iruya. Nos queda Iruya y otro pueblito indígena que nos gustó mucho la vez anterior, que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, y ahora, esto de los precios, del estado de las rutas, ¿cómo han visto en la provincia? No, los precios, medianamente hay de todo tipo de precios. Lo que nos parece que acá en la quiaca como que hay muy poca cantidad de hoteles porque llegamos ayer y nos tuvimos que ubicar en el lugar que... en el único lugar que había, en una hostería que era el único lugar que había. ¿Y esperaban encontrar más actividades en la quiaca? Y por allí sí, no hay mucho para poder conocer. Pero es como, en realidad, un lugar de paso. Pero en sí, uno viene como para conocer. O sea, ya que estás en determinado lugar, llegás a la quiaca para poder pasar a Bolivia y por ahí... porque no se dan muchas oportunidades que hace un viaje tan largo para llegar a la quiaca. Bueno, ahora, ¿cuándo están de regreso? Estamos de regreso dentro de un rato y vamos a hacer recorrido, vamos a volver a Salta, vamos a volver por el sector de Salinas para conocer ese sector y ya volvemos a Salta y ya estaríamos retomando para regresar a nuestros hogares.